Bueno, y este fin de semana, Chilpancingo volvió a ver muchas de sus calles vacías, negocios cerrados, ante la posibilidad de que se presentaran disturbios por el asesinato de Yanqui Cotán Gómez, un joven normalista de Ayotzinapa asesinado por policías estatales de Guerrero. Hoy, integrantes de la normal rural realizaron bloqueos en la autopista del Sol. Se manifestaron para exigir que se aclaren las circunstancias en las que murió el joven la noche del jueves pasado. El reporte lo tiene en Samuel Adami Carlos Moreno. Con un homenaje de cuerpo presente, estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos despidieron a Yanqui Cotán Gómez Peralta, asesinado el pasado jueves por policías de Guerrero. Hay que venernos, hay que seguir luchando por sus ideales. Llegamos a ser más que nada hermanos aquí. Y no nos vamos a cansar de buscar, de exigir justicia. Tras recorrer las calles de Tixla, se ofició una misa en su honor en la parroquia de San Martín de Turz. Mi hermano, Yanqui Cotán, era un hombre de fe, con gustos de joven, por el baile, por los caballos, por el estudio, por la convivencia, pero también un hombre de fe. Por la tarde, después de las exequias de Yanqui Cotán, normalistas retuvieron a 10 integrantes de la Guardia Nacional, que posteriormente fueron liberados. También incendiaron dos patrullas de esta institución en la carretera Tixla Chilapa. El domingo, autoridades de Guerrero y Federales se reunieron con dirigentes de La Normal para entablar un diálogo. Esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que el joven no disparó a los policías que lo atacaron, como informó la Secretaría de Seguridad de Guerrero horas después del hecho. Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar, pero sí, no disparó al joven, por ejemplo. ¿Se disparó a los policías? Entonces, hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables. Envío mi pésame a los familiares de este joven. ¡No vamos a bajar la Guardia! Las manifestaciones continuaron este lunes con un mitin y un bloqueo parcial en la Autopista del Sol, mientras que las principales oficinas y dependencias del gobierno de Guerrero se encuentran blindadas ante posibles actos vandálicos. La gobernadora Evelyn Salgado dijo que instruyó que los elementos de la policía involucrados fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.